Casi mejor que partir sin demora, no sin antes también advertirles que realizaremos tres o cuatro paradas porque creo que no son ustedes demasiado ligeros de pies y así tendrán un descanso. La verdad es que la torre nunca ha servido para que la gente viniera aquí a refugiarse, ni siquiera los de Altea que eran cuatro vecinos a pesar de que... ¡Gracias por ver el video!